Martín Tapia Miranda, director de Protección Civil y Bomberos en el estado de Nayarit, informó que derivado de los riesgos y el latente peligro que representa el huracán Jova, durante su desplazamiento por el Océano Pacífico, el gobierno de Nayarit ha dado indicaciones precisas para que personal a su cargo se desplace a los puntos más vulnerables, como son el caso de Bahía de Banderas y el puerto de San Blas. De hecho, estamos prevenidos ya, esperando este evento, lo tenemos monitoreando desde el día que inició. Ahorita está en categoría 3, es probable que impacte el día de mañana en las costas de Manzanillo, Colima. Nosotros lo que tendremos son afectaciones en lluvias fuertes, estamos muy pendientes monitoreando lo que es la zona de Vallejo, por la gran acumulación de agua que baja por el río Meca. Si es necesario, se le estará informando a la población en su momento, apoyándolos para si es necesaria la evacuación, estaremos trabajando en eso. Los que viven a las márgenes del río y de los arroyos, para evitar algún incidente mayor. El director de Protección Civil en el Estado, dijo que por indicaciones del gobernante Nayarita, se trabaja ya en la habilitación de por lo menos 50 albergues, como una medida de prevención a lo que pudiera venir. Sí, de hecho, mi hija, tenemos cuatro bases regionales. Tenemos en Nuevo Ayarta, en Guayabitos, en San Blas y en Acaponeta. Estamos monitoreando día y noche en qué condiciones se encuentra este fenómeno. Ahorita vamos a una reunión a San Blas, precisamente. Estaremos trabajando en coordinación con lo que es la zona militar, la marina, los presidentes municipales y con la población civil, si es necesario. Tapea Miranda precisó que se atiende muy de cerca el caso de San Blas, pues según el pronóstico se espera alto oleaje. Ahorita lo que nos está permitiendo es a los turistas bañarse en este tipo de agua. Ahorita tenemos en algunas partes bandera amarilla, en otras tenemos bandera roja. Y sí, hay que acaten las disposiciones y esperar lo que Proyección Civil y las autoridades correspondientes les den a saber. ¿El llamado a la población cuál es? Sí, la gente que no pierda la calma, con calma todo, con tranquilidad. Nosotros estaremos al pendiente para apoyarlos si es necesario. Estaremos ahí echándoles la mano. Finalmente, el funcionario estatal recordó a la población que los días más críticos del huracán Jova, que pone en peligro a la población de Nayarit, en especial en la zona costera, son hoy por la tarde, mañana martes y el miércoles con lluvias fuertes, además de olas por arriba de los tres metros y medio. Gracias.